Bienvenidos, queridos estudiantes, al periodo lectivo 2020-2021. Dios les bendiga. Oremos juntos. Bendito Dios y buen Padre celestial, Señor amado, te damos, Señor, honra, gloria y pleitesía. Depositamos en sus manos, Señor, el presente periodo lectivo. Que sea usted guiándonos, Señor amado, a través de su santa y bendita Señor palabra. A través, Señor amado, de su guía y dirección. Padre, te pedimos por cada uno de estos jóvenes, Señor, que hoy empiecen nuevos retos. Dale la inteligencia y la sabiduría necesaria. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Como ya ustedes tienen el conocimiento, vamos a trabajar esta semana de adaptación a través de una ficha pedagógica. El día de hoy yo les voy a explicar parte ya del proyecto que ustedes ya conocen. Y yo le he puesto como nombre, yo amo mi proyecto. Ustedes pueden agregarle otro nombre a su proyecto. ¿En qué consiste este proyecto? En que usted pueda, dentro de su ubicación geográfica, ¿verdad? Buscar elementos necesarios para formar su proyecto. ¿Cuál es el objetivo? Ubicar a Ecuador en la tierra y estudiar su relieve, clima, población y división territorial. Con énfasis en los cantones, parroquias y provincias. Para construir una identidad nacional arraigada en los valores y necesidades de los territorios locales. Veamos las siguientes imágenes. Como podemos apreciar aquí, tenemos el mapa de nuestro territorio. Específicamente el mapa político, es decir, las divisiones que tiene por provincia. ¿Cuántas provincias tiene nuestro país? Muy bien, 24 provincias, distribuidas en cuatro regiones naturales. Costa, Sierra, Oriente y Galápagos, o región insular. ¿Cuál es el fin de que tengamos un mapa? ¿Qué podemos apreciar en este mapa? La ubicación, muy bien, de cada una de las provincias. ¿En qué provincia nos encontramos nosotros? Así es, en la provincia del Guayas. ¿Qué es ubicación? Lugar o sitio, ¿verdad? Donde nos podemos localizar. Una ubicación es una situación o un establecimiento, un asiento, es la existencia de un ser o de algo en algún sitio o lugar. ¿Cuál es el fin de un mapa? Este nos ayuda, ¿verdad? Para ubicarnos. Es un modelo de representación simplificada del mundo, que nos rodea, que nos permite estudiarlo y comprenderlo mejor. Es decir, ¿cuál es nuestra ubicación territorial? En un espacio geográfico. Existen tipos de mapas, así es. El planiferio mapamundi, los que representan toda la Tierra, con cada uno de sus países. Los mapas físicos son los que, por cada país, ¿verdad? Ciudad, territorio, como su nombre dice, físico. Es decir, el territorio en sí. Como cuando vimos el territorio ecuatoriano y sus 24 provincias. Los mapas políticos, esto tiene que ver más con la división de cada uno de los territorios. Es decir, cómo tienen sus fronteras, ¿verdad? Entre regiones, entre ciudades, entre países. Y por último tenemos el mapa temático. El mapa temático es la parte individual. Es decir, si en tu cantón existe, cuántas parroquias existen, cómo es el clima de tu cantón, cómo es la vegetación, cuál es la fauna que existe en tu cantón. Entonces, esto es más de parte individual. Características geográficas y climáticas de nuestro territorio ecuatoriano. Bueno, recuerde que nuestro proyecto se va a basar de nuestro cantón, de nuestro barrio. Entonces, necesitamos primero conocer cómo está ubicado nuestro cantón. Y en sí empezamos por el Ecuador. Ecuador está ubicado en el noreste de América Latina, sobre la línea ecuatorial, por lo que su territorio se encuentra en ambos hemisferios. Es decir, tanto en el hemisferio norte como en el hemisferio sur. Por eso que contamos en Quito, nos señalan cómo, donde cruza la línea ecuatorial, reconocida como la mitad del mundo. Límites del ecuador. Limita al norte con Colombia y al sur y al este con Perú. Al oeste limita con el océano Pacífico. ¿Cómo es el lugar donde vivo? Los lugares donde vivimos tienen características especiales, que no son iguales a las de los demás. Siempre van a contar con una historia, ¿verdad? Por ejemplo, si nos vamos a la ciudad de Guayaquil, se dice que la ciudad emerge de su nombre gracias al líder huancabilca, Guayas, y a su amada aquí. De allí se origina el nombre de esta gran metrópoli ecuatoriana. La cual también es la capital de la provincia del Guaya. Existen en ellas también callas, plazas, sitios, ¿verdad? Recurrentes. Y cada una tiene un nombre debido a quiénes? A personajes importantes que han sobresalido históricamente. Así que, ¿ya tienes visto cuál es tu sector y por qué tiene su nombre? Mi provincia. Dijimos anteriormente que la provincia a la cual pertenecemos es Guaya. Muy bien. La provincia es la unión de varios cantones, los cuales cuentan con un sinnúmero de habitantes. ¿Cuál es la capital de la provincia? El cantón que cuenta con la mayor cantidad de hábitats. Anteriormente dijimos que ¿cuántas provincias tiene el Ecuador? 24. Muy bien. Y recuerde que siempre la bandera y el escudo va a representar a este cantón. O, a su vez, a la provincia. Cantón donde yo vivo. Esta es la agrupación de las parroquias urbanas y rurales. ¿Cuáles son las urbanas? Las que están dentro de las ciudades. Y las rurales son las que están en el campo, es decir, fuera de la ciudad. ¿Cuál va a ser la cabecera cantonal? Es así como en las provincias, las que mayor cantidad de habitantes tenga. Autoridades del cantón. Las autoridades del cantón están regidas por el municipio, el cual su mayor autoridad es el alcaide. El cual es elegido por votación de cada uno de los representantes, es decir, el pueblo del cantón. Parroquias urbanas y rurales. Esta es la división más pequeña que posee el país, ya que es la unión de los barrios. Nosotros pertenecemos a un barrio, ¿verdad? Y las parroquias es la unión de cada uno de estos barrios. Y es así que también podemos encontrar las urbanas dentro de la ciudad y las rurales que están en el campo. Ahora sí, empezamos. Luego que hemos recorrido por nuestro país, su mapa, ubicación, provincia, cantones, parroquias, ciudades, Apliquemos nuestros conocimientos que hemos adquirido el día de hoy. Empiezan las preguntas. ¿Qué es ubicación? Muy bien, el lugar o localización donde se ubica algo o alguien. Segunda pregunta. ¿Cuál es la ayuda que nos brindan los mapas? Así es. Es la que nos ayuda a ubicarnos dentro de un territorio geográfico. Tres. ¿Qué tipo de mapa es el que muestra diversas alturas y formas de relieve? Muy bien, el mapa físico. Cuatro. ¿Cuántas provincias existen en el Ecuador? Así es, 24 provincias existen en nuestro territorio patroiano. Y cinco. ¿Cuál es la división administrativa más pequeña del país? Si se recuerdan que nosotros pertenecemos a ellos. Sí, muy bien. Bien, las parroquias, exactamente. Han aprendido mucho en esta clase. Dios me les bendiga, me les guarde y nos veremos en la próxima.